Me llamo Juan y tengo un sueño. No quiero dejar de soñar, de vivir intensamente, de sentir que cada momento cuenta, de buscar en la música, en la fotografía, en el mar, la razón de la existencia. Superar el dolor, la presencia física del sufrimiento, la necesidad de un cuerpo que demanda ser protagonista, con su punzante realidad. Me llamo Juan y tengo un sueño. El soporte físico, ese entramado íntimo que nos sustenta, el eje corporal que nos mantiene erguidos, con la cabeza alta, sin desmoronarnos, presentes y vitales. Ese soporte a mí me traicionó, sin remedio. Me llamo Juan y tengo un sueño. Mi sueño es vivir, plena e intensamente, sin dolor. Me llamo Juan y esta es mi historia. Me llamo Juan y esta es mi historia. Me llamo Juan y esta es mi historia.